Hola, ¿qué tal? ¿Estás buscando opciones económicas en blusa mixta? Te presentamos la blusa mixta calidad número 1, etiqueta color varía. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Si tienes algún comentario, te invitamos a que ahí abajo te lo dejes. Comparto, como te dije al inicio del video, es la blusa mixta calidad número 1 y en este proveedor el color de la etiqueta varía. Vas a encontrar un promedio de 300 a 310 piezas. Aquí te la muestro. Es una opción económica. Recuerda que también manejamos a otras calidades y otros proveedores. Aquí te muestro calidad número 1, los detalles que puedes encontrar. Viene mixta, es decir, vienen varios estilos de tirantes, manga tres cuartos, manga corta. Aquí te lo muestro. Mira, algunos estilos un poquito más modernos, algo de estampado. Te sigo mostrando los detalles que vienen aquí en la calidad número 1. Recuerda, si te interesa conocer alguna otra mercancía, puedes contactarnos en nuestro servicio de WhatsApp en el más 1-915-955-1468. Ok, esta es nuestra línea 2 para que hagas tus pedidos y con gusto estaremos ahí para apoyarte. Te comento diferentes estilos, tallas regulares, es decir, de la talla S hasta la XL. Aquí, algo de desgaste por aquí, mira lo que puedes encontrar. Manga corta, manga en tirantes, manga tres cuartos. Ok. Viene variedad en estilos. Te recuerdo el número de piezas, de 300 a 310 piezas. Con botones, aquí las encuentras. Mira, algo un poquito más moderno, te lo muestro. Es la blusa mixta, calidad número 1, etiqueta color varía. En este proveedor, recuerda, el color de las etiquetas va a variar un poquito. Te sigo mostrando los detalles que salen aquí. Mira, aunque sea calidad número 1, recuerda que tiene algo de detalles. Aquí te muestro los estilos que manejamos en esta calidad. Ya sabes, si te interesa esta u otra mercancía, la puedes obtener aquí en Mástex, donde tú ganas más.